Un amor bonito, quien no va a querer Con quien te la diga, cuando nada este bien Que por la pura mirada sepa lo que tienes Con quien pasar el resto de tu vida Alguien que solo por existir ya te mejora el día Ya tenía ganas de encontrarme alguien así como tú Eres el claro ejemplo de que existe el amor Tenerte entre mis brazos es una bendición ¿De qué estaba hablando cuando al cielo algo bueno le pedí? Me tiene enamorado tu manera de ser Que digas que me aman y hace tanto bien Yo quería un amor bonito Y contigo lo encontré Ya tenía ganas de encontrarme alguien así como tú Eres el claro ejemplo de que existe el amor Tenerte entre mis brazos es una bendición ¿De qué estaba hablando cuando al cielo algo bueno le pedí? Tiene enamorado tu manera de ser Que digas que me aman y hace tanto bien Yo quería un amor bonito Y contigo lo encontré Y contigo lo encontré Y contigo lo encontré Gracias.